Cuando visibilizamos un tema en su justa dimensión, entonces sí podremos crear temas de intervención y de prevención, porque es que el sistema de apoyo tiene que funcionar en ambas modalidades, prevención e intervención. Si yo, desde niña, desde niño, el niño que le está tirando piedrecitas a la niña, como parte a veces hasta de un juego infantil, que en su momento empieza de esta forma, pero que al incrementarse se va a convertir en ese patrón conductual y podrán parecer una bobada, pero fíjense dónde está el tema. Cuando a esta niña, el niño le tira piedrecita o la pellizca o le empuja, le decimos, no mami, es que tú le gustas mucho y por eso es que él hace eso. Y al niño le decimos, sí hombre papi, tú le tiras piedrecita, eso es para que ella se interese en ti. Y vamos a estar normalizando un abordaje invasivo en el otro y normalizando un estilo de relación bastante agresivo. Es, podrían decir, eso es una tontería. No, no es una tontería, porque con esa premisa vamos subiendo, donde yo empiezo a validar que la forma de relacionarse y de defenderse para no dejarse tomar el pelo o dejarse coger de pen, entonces decimos, no, no, es que tú tienes que dar maduro, es que tú tienes que darte a respetar. Y darte a respetar es sinónimo de agreder al otro. Y esto lo vamos llevando a todos nuestros sistemas relacionales y en pareja empezamos a normalizar un estilo de jerarquía que da el principio del machismo, donde hombre encima, mujer debajo, los hijos debajo.